Una noche más de misión imposible. Una noche más en donde apayamos aquellos frescos que usan la pista. De baño y de letrina. Solo que esta vez no vine sola. Vine acompañada de mis hermosos pañales talla M. ¿Cómo se saca esto, carajo? Ya no hay excusa, señor Meón. Yo soy María Fernanda Delgado y esto es La Ley de la Cali. Pero antes de empezar con esta nota, quisiera hacer una acotación. Señores, sabemos que emisionar es una necesidad fisiológica. Tal vez esta sea una responsabilidad compartida, tanto de los Meones como de la municipalidad, que debería ayudar al vecino con baños portátiles. Pero aceptemos algo. La pista definitivamente no es un baño. Top 7. Meón del folder. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Bueno, bueno, se ha todo bien. Señor, me lo que corre, no corre, señor. ¿Lo que pasa, señor? ¿Cómo está? Señor, lo que pasa es que... Venga, ¿qué pasó, señor? Señor, ¿qué pasó? Pero tengo un regalo por usted, le he traído su pañal. Señor, le he traído su pañal porque yo no... No, no, no. Pero por eso, y a la próxima, señor, yo pues, un pañalí. Aunque yo no quiero traerle su pañalí. Ahí está. Gracias. Top 6. Meón, piernas velozas. Yo solamente quería darle su pañal. Nada más. Top 5. Meón del ejército. Buenas, ¿cómo está, chiquiera? ¿Qué tal? Hola, chiquiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué orinas en la vía pública? ¿Me parece que estabas orinando? ¿No estás orinando? Sí. ¿O estabas regando la pista cuando traes patinita? No, 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 señor. Porque estabas orinando en la vía pública. Señor, le tengo un regalo. He traído su pañal. ¿Para que ya no orine? Se lo lleva, señor. ¡Para que me sobró, papá, gracias por recibirme al pañal! A ver, rebobina. Miremos bien la insignia del polo que lleva. Es del ejército del Perú. Entonces, ¿este individuo, Meón, podría pertenecer a las filas de los que luchan por el país? ¡Qué roche! Top 4. Meón, no hay baño. Señor, buenas noches. ¿Esta cómo está? ¡Sacuda, sacuda, sacuda, señor! ¡Termine, termine! ¿Quién termina? El grifo no me quiso prestarle baño. Pero, señor, no le gusta, le gusta ni nada la vía pública. Pero esto está sucio. Sí, porque está sucio a esto también. Discúlpame, amiguito, ¿ya? ¡A ver, te lo hago con el pichilo! ¡A ver, te lo hago con el pichilo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿No te da vergüenza que la gente te vea orinar en medio de la calle? No, bueno, yo no orino en medio de la calle, orino en la pared. O sea, ¿no te da asco? No, de todas maneras. ¿No te da asco hacer pichis y dejarlo ahí? No, es que tampoco me lo voy a llevar porque no hay bolsa. A menos que hubiera unos baños portátiles, uno sí puede pagar. Entonces, ¿por qué no pagas un baño? Es que no hay para alquilar acá. Si tú preguntas acá al costado, no te quieren alquilar. Es que lo que no entiendo es, ¿por qué vivimos en una sociedad en la que se ha normalizado completamente usar la vía pública como letrino? No. Eso es lo que no entiendo. Es en caso de emergencia. O sea, no es que yo esté en una cuadra y diga, quiero orinar y me voy a esa pared. ¿Me entiendes? Es en caso de emergencia. Top 3. Meón Máfer se cayó otra vez. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Por qué no viene la vía pública, señor? ¿Me parece o me parece o está orinando? No. No. Señor, ¿por qué no viene la vía pública? No puedo buscar un bañito. No puedo buscar un bañito. Top 1. Meón reincidente. Por seguro que voy a cancelar. Señor, ¿qué tal? ¿Con las caseras? Señor, ya pues, señor. Ya segunda vez, orinando. Ya, señor. Pero venga, venga. Quiero conversar con usted. Civilizadamente, así como la ves antes. Señor, es la segunda vez que la encuentro orinando la misma pared. Señor, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No hay baños acá. ¿Dónde lo puedo hacer? Pero hagamos un recordariz. Este señor meón le pidió a Dios y a todos los santos perdón. ¿Se acuerda a esa cuestión? Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Me parece que está orinando en la vía pública. Vamos a orar, señor. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Santificado. Santificado. Sea tu nombre. Sea tu nombre. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque soy un meón. Soy un meón. Hasta luego, señor. Vaya con Dios. Cuide esa próstata, señor. Pero este ciervo descarriado ya no tiene cura. Ya, entonces vamos a hacer algo bien chévere. Yo le regalo su pañal. Pero pa' que ya no se oye, señor. Es de su paña. Ya ve, señor. Póngase su pañal. Es de baño, se atape. Pero por eso. No estoy regalando su pañal. No, ya. Así está bien. Ya, pa' la próxima. No. Ya, pa' que ya no lo apague, pues, señor. Su pañalito. De su paña. ¿Qué va a hacer con este? Ponérselo, pues, señor. Pa' que ya no saque el chiquilín en la calle. Vamos a curar. Dios. Y a jurar. Ya no vamos a rezar. A jurar. Como el presidente Martín Pizcarra. Que jure, ¿sí o no? Que jure. Que jure. Que jure. Que jure. La mano acá, la mano acá. Yo. Yo. El señor. El señor. ¿Cómo se llama? Segundo. El señor segundo. Ampallado por segunda vez como meón. Como meón. Ampallado. Ampallado. Segunda vez. Segunda vez. Como meón. Como meón. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Usar mi pañal. Usar mi pañal. Para que ya no me encuentre gorinando en la vía pública. Para que no me encuentre gorinando en la vía pública. Ya no. A ver, señor. ¿Cómo muestra su pañal a la cámara? ¿Qué? ¿Cómo se saca esto? Acá está. Ya está acá. Para su carro. Sí, señor. Y acá. ¿Qué? ¿Cómo se mueve en mi carro? Mara, sí, señor. Ya, para que si se le sale la picha ya. Está bien, ya. ¡Anda, señor! Ya no me voy a hacer picha en la calle. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, señor. ¡Todo! ¡Todo, señor! ¡Todo, señor! ¡Todo, señor! Yo lo quiero mucho, de verdad. Muchas gracias. Señor, esperamos no encontrarlo una tercera vez. Esta ha sido una noche más de misión imposible. Señor meón, evita usar la vía pública de baño. Si no, la ley de la calle le caerá a usted. Bueno, bueno, siempre van a irmeones y la ley de la calle va a estar ahí para eso. Oye, buena pregunta, la de Cristian. Si siempre la ley de la calle va al mismo sitio, ahí a 28, ¿cómo es que la gente sigue indovinar, a mear, si sabe que va a caer el programa? Oye, no quiero que la gente lo tome a mal, ya, pero es cierto. Le pasa hasta hablando con un psicólogo acerca de por qué la gente orina en la calle. Los hombres. Y el psicólogo me dijo, ¿te ha dado cuenta que cuando un perro va y orina en un árbol, o los demás van, orinan en el mismo árbol? Marcan territorio, pues, ¿no? Ya, lo mismo pasa con los seres humanos. Ven a una persona orinar y todos van a ir al mismo lugar. Es como que marca su territorio. Ah, mira tú. ¿Tú también marcabas territorio? No, 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 yo sería incapaz. Lo que hay que hacer es, hay que hacer algo en esa pared. ¿Qué hacemos? Hay que poner vigilanos, perros, no sé algo para aquí. Ser perros, o ser coeléctrico. Sí, con tijera, con tijera. Bueno, muñecos, momento de estar adiós. ¡Hala, qué rápido! Sí, pida, nos vamos. Sí, 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 sí. Nos vamos. No, sí. No, eso no. Dos horas, dice. Quedó chico, porque quedó chico. Hay que darle viagra al programa. Hay que darle viagra para que dure. Dos horas, dice. He tomado viagra y ya... La cosa ya está... Bueno... Me voy, me voy, ya, me voy. Chao, pa. Chao, pa. Chao, pa. Chao, 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 chao. Chao, chao. 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 Gracias.